España invadida y Marruecos abriendo sus cárceles. Creo que es un buen titular o un buen título que resume muy bien la situación que estamos viviendo en España. El otro día vi y escuché a Rubén Pulido, que probablemente sea la persona que más conocimiento tiene aquí en España, de tráfico de personas, de la situación de las mafias, toda la llegada de ilegales a España y Europa y estuvo en el programa de Iker Jiménez, Horizonte, y afirmó cuestiones que yo creo que son bastante importantes y bastante preocupantes. El año pasado, en el año 2023, Marruecos indultó a 6.700 condenados. 6.700 condenados, Mohamed VI los saca de la cárcel de Marruecos, o de diferentes cárceles de Marruecos. En los últimos 5 años, empezando a contar por el año pasado, es decir, desde 2018 a 2023, 5 años, no es casualidad que sean 5 años con Pedro Sánchez de presidente del gobierno, 27.000 indultados por parte de Mohamed VI y Rubén Pulido afirmando, y me lo creo perfectamente. Y aquí lo hemos comentado también muchas veces, están vaciando las cárceles y los están metiendo en una patera o en pateras. Algo que, por cierto, también afirmó Jorge Buxade, como muy bien recordaréis, en el último debate electoral de las pasadas elecciones europeas. Por eso la criminalidad se ha reducido en Marruecos un 20%, mientras que en España ha aumentado un 6%. Y es un dato que, por supuesto, hay que tener encima de la mesa. Y es un dato que yo creo que es importante decir todos los días y recordar todos los días, sobre todo cuando leáis noticias, todos los días también, noticias diarias de nuestros jóvenes, varones, chicos, un hombre, vamos, lo de todos los titulares de estos panfletos y estos medios de comunicación, que también nos entramos el otro día, que PP y PSUE desde el año 2003 pactaron ocultar la nacionalidad de los delincuentes para, como decían, evitar una desafección social o no sé qué tonterías. Vamos a ver, que sois periodistas, que sois medios de comunicación. Vosotros estáis obligados a contar la verdad, a contar la realidad a la ciudadanía. Y, por supuesto, que cuando tenemos un hecho delictivo, la nacionalidad del delincuente es probablemente el elemento más importante. La nacionalidad y el origen para saber si ese delincuente es nuestro y, por tanto, no queda más remedio que nos lo tengamos que comer, porque en toda la sociedad, lamentablemente, hay delincuencia, haya más o haya menos. Aquí influyen muchos factores a nivel educativo, a nivel social, a nivel económico, pero es importante saber si ese delincuente ha sido importado y, por tanto, no tenemos ningún tipo de obligación por comérnoslo. Como, por cierto, cada vez ocurre más en España, ¿no? Bueno, más cosas de Rubén Pulido el otro día en Horizonte con Iker Jiménez. Desde el pasado mes de marzo, Mohamed VI, que no admite expulsiones de sus nacionales desde España, ¿no? Por lo tanto, llegan a España presos marroquíes indultados, delinquen en nuestro país y Marrocos no permite que los podamos enviar de vuelta. Por eso, muchas veces, cuando leemos y escribimos en mi caso, en la bandera, ya sabéis, lo de los casos aislados, siempre me hago esa pregunta, ¿no?, de por qué no son deportados. Vaya, resulta que Marrocos no lo permite. Y esto también es culpa, por cierto, del gobierno de Pedro Sánchez, por no obligar a Mohamed VI a aceptarlos. Pero, claro, entre Pegasus, entre el 11M, no creo que el Partido Socialista, hay muchos más casos, por supuesto. No creo que el PSOE tenga capacidad de obligarle a Marrocos absolutamente nada, ¿no? También leí ayer, creo que fue ayer o hace un par de días, me parece que fue ayer, leía a un pepero en Twitter, el Diego de Schopenhauer o algo así, que además, por cierto, se descubrió hace ya unos cuantos meses, que es asesor del Partido Popular y, por tanto, el Partido Popular le paga, ¿no? Bueno, decía en plan, no, si lo de devolver a los menas que decís con sus padres está muy bien, pero qué pasa si los menas no nos dicen quiénes son sus padres y demás, ¿no? Con este tipo de mensajes, por supuesto, yo ya veo al Partido Popular que, digamos, está tratando de ir preparando el terreno para cuando acepte el reparto de menas de Canarias al resto de autonomías, que yo espero que cuando llegue ese momento, por supuesto, Vox rompa con el Partido Popular y desde este canal voy a exigir a Vox romper con el Partido Popular si las autonomías en las cuales gobernamos con ellos, pues el PP acepta el reparto de menas, la inmigración ilegal, el efecto llamada, es una línea roja, no, rojísima, en este caso de cualquier pacto de gobierno por parte de Vox, que además tiene que defender sus principios, tiene que defender su programa, tiene que defender sus políticas y tiene que defender a sus votantes y, por tanto, no puede estar en un gobierno con el Partido Popular si vulnera esa línea roja fundamental en todo pacto de gobierno autonómico. Además, como ya os he venido diciendo en sus últimos días, no creo que a Vox le afectase electoralmente porque la llegada de estos sujetos tiene un rechazo generalizado en prácticamente toda la población. Por tanto, esto no quiere decir también como, por cierto, los medios del PP dirían malintencionadamente de, uy, Vox entonces va a hacer que gobierne la izquierda. No, no, simplemente el PP gobernaría en solitario y es verdad que a la hora de aprobar los siguientes presupuestos pues no saldrían adelante y tendría que convocar elecciones al corto plazo, pero es que sería muy sencillo. Si queréis menas, a cualquier partido. Si no, a Vox. Fíjate qué sencillo. Y por eso Vox no creo que se hubiese perjudicado, sinceramente, electoralmente hablando, sabiendo, como digo, que estas personas tienen un rechazo mayoritario de la sociedad. Pero bueno, yo le respondí a este pepero y creo, no sé si lo comenté ayer en vídeo y si no os lo digo ahora. Que la solución es muy sencilla. Muy sencilla. Ya sabéis que el 99% de estos menas, por supuesto, son de Marrocos y las autoridades policiales de Marrocos, las autoridades policiales de España lo saben perfectamente. En España tenemos una embajada de Marrocos y tenemos varios consulados. Pues fíjate qué sencillo. Se llevan los menas a esa embajada y a esos consulados y que la embajada de Marrocos y los consulados de Marrocos se hagan cargo y los lleven de vuelta a Marrocos y las autoridades marroquíes se encargan de descubrir quiénes son sus familias y ya está. Y se devuelven con sus padres y con sus familias. Punto pelota. Pero que España no está obligada a mantener a nadie de fuera. No está obligada a destinar ni un puto duro de gente de fuera. Pero bueno, ahí luego tenemos que escuchar a la Silvia Hinchaurrondo, la de televisión espantosa. No, bueno, es que nos van a ofrecer su talento, decía el otro día. La que cobra, vamos, medio millón de euros de, vamos, de sueldo que sale todo de los impuestos de los españoles. Basta ya, ¿eh? Basta ya. Que repito, no tenemos obligación de mantener a nadie de fuera. Pero bueno, esto es muy sencillo. Esto es como si, yo qué sé, las autoridades policiales en España se encuentran de repente a un niño, me lo invento, serbio, por la calle y no saben dónde ha aparecido. Pues lo llevas a la embajada de Serbia, evidentemente, y ellos serán los que tendrán que trabajar. Pues con los menas igual. Ah, claro, pero es que Mohamed VI tiene al gobierno de Pedro Sánchez cogido por los huevos, por Pegasus y el 11M. Entonces nos los tenemos que comer, ¿no? Ah, vale, genial. Bueno, más cosas de Rubén Pulido. También publicó el otro día, fue el 28 de junio, un listado de detenidos, una noche cualquiera, en una comisaría de Barcelona. No sé muy bien qué comisaría es. Y luego es un documento que se envía al juzgado. Yo no sé catalán, pero bueno, me imagino que juzgado es como se dice juzgado en catalán, ¿no? Bueno, y está la lista de detenidos, una noche cualquiera, en Barcelona. Vamos con los nombres de los detenidos. Bueno, el primero es Sergio. Bueno, es español, ¿no? Bueno, hombre, en España hay tres detenidos españoles por noche, hombre. Vale, bueno, está bien. Bueno, pues estos son los nombres, pues bueno, de una noche cualquiera de detenidos en Barcelona. El documento ha circulado por redes sociales y es además un documento oficial, por supuesto. A ver, yo sé que como soy muy fascista de extrema derecha, ya sé que evidentemente yo no puedo decir nada, ¿no? Pero, hombre, yo creo que a Joub, Ousama, Mohamed, Azid, Muhammad, Ababakar, Acedin y Ahmed. Hombre, no son nombres que suelen poner, vamos, las familias españolas. Como digo, es que yo como soy muy facha tampoco, pero no suelen ser, sinceramente, ¿no? Bueno, también he visto en la televisión, bueno, lo he visto en Twitter, pero en esta televisión han vuelto a entrevistar, creo que era en televisión española, me parece, creo. En Gata de Gorgos, que ya ya sabéis que se celebró la manifestación en Recuerdo de David, ese español asesinado por dos marroquíes con un bate de béisbol, pues a un testigo del crimen, ¿no? Y ¿sabéis lo que dijo? Que estos marroquíes que habían entrado de forma ilegal y vivían de forma ilegal y de ocupas en Gata de Gorgos, que el alcalde de Compromís le pagaba la luz y el agua para que estuviesen muy cómodos. Efecto llamada total y absoluto. Con un alcalde pagándole a unos ocupas marroquíes el agua y la luz. Por cierto, un testigo que estaba amenazado de muerte, lo contó en Horizonte con Iker Jiménez, lo ha vuelto a contar esta mañana en Televisión Española, y la Guardia Civil no le protege. ¿Sabéis por qué? Porque la Guardia Civil está a proteger a los ocupas del chalet. Porque solamente ingresó en prisión uno, pero hay otros que siguen por ahí ocupando. Y, por cierto, destrozando a los vecinos y la convivencia. Imagínate que estás viviendo en un pueblo tranquilamente y en el chalet de al lado te entran cinco marroquíes de ocupas. Hombre, está claro que muy bien no lo vas a pasar, sinceramente. Bueno, pues la Guardia Civil se dedica a proteger a los ocupas, no a este pobre testigo que está amenazado, que está por ahí de hotel en hotel porque le están amenazando de muerte. Y la Guardia Civil dice que no, no, lo siento. Y la Guardia Civil, cuando David el Español fue a decirle estos marroquíes están acosando a menores, la Guardia Civil le dijo no podemos hacer nada. Dos días después le mataron con un bate de béisbol. ¿Y ayer qué? La Guardia Civil, ¿qué? Ah, haciendo controles y cacheando a la gente que iba a la manifestación por David en casa de gorgos, ¿verdad? Ah, que ayer lo comenté en vídeo también, por cierto. Esa es la Guardia Civil que tenemos, ¿no? Que ya os lo dije ayer, yo Guardias Civiles decentes, a título individual que además conozco, yo lo respeto muchísimo. A la Guardia Civil como institución no merece ni un respeto, ni uno, de nadie, ni uno. Merecen respeto Guardias Civiles decentes, sensatos, que sepan lo que hay y que saben que este tipo de actuaciones son una puta vergüenza y que repudian de marlasca todo el respeto del mundo. Pero la institución como tal, ninguna. Pero no se acuerdan cuando también salía el otro diciendo que iban a monitorizar las redes sociales para controlar las críticas al gobierno en la época del confinamiento. Y esto digo lo mismo con la Policía Nacional. Policía Nacional es a título individual que además muchos siguen este canal. Todo el respeto del mundo para ellos y mi satisfacción por ellos. Policía Nacional como institución, a tomar por culo, pero así de claro. A tomar por culo. Caballero, caballero, ¿dónde tienes el bozal? Multa al canto. Así estamos en España. Así estamos, ¿no? Por cierto, hoy también hemos informado, lo podéis leer en la bandera, ya sabéis, medio de comunicación de Infoblogger, David Santos, un servidor que escribe, además que estoy muy agradecido por la oportunidad que me dieron hace muchos meses, bueno, pues hoy han detenido a un, bueno, creo que fue ayer, pero lo hemos publicado hoy, a un senegalés, a un senegalés ilegal que está acogido en un hotel de Guardamar de Segura, es un pueblo de Alicante, por agredir a la señora de la limpieza. Le han expulsado del hotel, pero no le van a deportar. Bueno, pues nada, España. Es que, si es que tampoco hace falta opinar, simplemente con ir dando datos e ir dando noticias, que la gente ya, pues se vaya haciendo una idea de lo que hay. Y luego a algunos les sorprende que por qué Marine Le Pen ha ganado en Francia. Bueno, pues porque Francia tiene el triple de homicidios que España, tiene 70 agresiones diarias y Francia es un puto estercolero de ilegales tercermundistas. Pues por eso ha ganado Marine Le Pen, para limpiar Francia, es que no hay otra. Es que los franceses están votando masivamente a Marine Le Pen para que limpie Francia, para que abras la puerta, o llegues a Francia en coche o de vacaciones en avión, entres por el aeropuerto y digas, ¡estoy en un país europeo! Por eso han votado a Le Pen, porque claro que hay que limpiar los países. Sobre todo un país como Francia, evidentemente, pues claro, pues por supuesto que sí. Y como en España no gobierne Vox lo antes posible, para eso sería necesario que los peperos dejasen de votar a esa estafa de mierda y votasen a Vox, pues en 10 años estaremos como Francia. Y luego seguramente a lo mejor llegamos tarde, y ya no haya solución. Pero si no, claro, que en España también habrá que limpiar España, claro, pues por supuesto. No sé muy bien dónde está aquí el problema, claro que sí. Y eso es lo que va a tener que hacer la formación de Marine Le Pen, la agrupación nacional, desde que tenga el control de la asamblea legislativa, a partir del próximo domingo, y si Dios quiere, Le Pen sea, en este caso, presidenta de Francia cuando Macron se vaya a tomar por culo. Es que no queda más remedio si Francia quiere seguir siendo europea, claro. Que yo estoy seguro de que ese país quiere seguir siendo europeo, por supuesto. ¡Hasta luego!